¿Cómo se lanza la convocatoria anual Proyecto de Investigación financiado por la CECID 2017? Que tiene el objetivo de convocar a todos los docentes e investigadores de la universidad a presentar nuevos proyectos de investigación. Tenemos algunos aspectos novedosos para esta convocatoria. En primera instancia que ya no hay una sola categoría de proyectos, sino que hay varios tipos de proyectos a los que pueden presentarse los investigadores. Y también que el sistema ya no va a ser solamente por un cuerpo de expediente, sino que va a ser el cargado online. Además de que nos va a permitir después generar un sistema de monitoreo, donde cada investigador va a poder seguir su proyecto de investigación y va a tener que generar un PDF que le genere al propio proyecto, el propio sistema, y a partir de ahí eso, imprimirlo y sacar una sola copia y traerla a la oficina de investigación. Estará abierto a todas las líneas de investigación. La normativa de la convocatoria, tanto la que hace, rige puntualmente a la convocatoria 2017, como es toda esta definición de lo que son los tipos de proyectos y los requerimientos que deben cumplir cada uno de los equipos de investigación para presentarse en cada una de las categorías. Todo eso está disponible en la página web de la CSIT, que es ccit.unlar.edu.ar y también, si no, oficina de investigación, que se lo daremos de manera digital o se lo enviamos por correo. La convocatoria va a estar abierta hasta el 18 de agosto.